Buenos días, hoy estamos en el pueblo de Ensenada, de Iguánica. Hoy estamos a 29 de diciembre. Les quiero anticipar un feliz año, prosperidad y mucha salud, sobre todo. Si no los veo, ahora a despedida de año. Pues mira, hoy estamos en la fase de empañetar, estamos haciendo un pequeño gasebo. El gasebo estaba hecho, nos dijeron para hacer el empañete y pegar una losa en este asiento. Todo esto se va a pegar la losa en la mañana de hoy. Entonces estamos bregando con esto, mira. De esto ya se está tirando. Estamos esperando que seque para entonces poder empañetarlo. Entonces aquí cuadramos. Esto se cuadra ahora, yo le hago una mezcla ahora y se va a... Mira cómo de esto. Se va poniendo esto. Ya porque aquí falta. Y lo vamos a ir llevando para que dé nivel. Ya está nivel ahí. Lo vamos haciendo así. Y así sucesivamente nos vamos a llevar todo este trabajo. En la mañana de hoy. Vamos a pegar esta losa. Les voy a enseñar la losa para que vean la losa. Se empareja. Se hace de este lado. Y de este lado se flotea. Entonces tuvimos que se llenar aquí porque, mira, en este espacio aquí, ahí va una losa. Que va esta losa. Entonces, les vamos a poner... Esta es la losa que vamos a poner aquí. Esta es la losa que vamos a poner aquí. Esta losa va... Tuvimos que se llenar ahí porque necesita... Si lo vamos a pegar, entonces nos llevaría mucha pega. Esta losa la vamos a poner aquí. Pues se cuadra aquí. Se calza. Y se lleva allí. Serían como... Son como tres losas y media. Pero esto es un... Hay que llevar esta losa. Es un juego. Porque esto es como un juego. Sería la grande, dos pequeñas y una rectángulo. Y sucesivamente. Grande y sucesivo. Y así llevamos parejo. Es cuestión de que se suscriban en nuestro canal. Estén pendientes para que ustedes puedan ver cómo esto va aquí. Esto es el antes ahora. Apenas estamos empezando en la mañana de hoy. En la tarde les vamos a tener una foto y un nuevo video para que ustedes vean cómo esto ha quedado. Suscríbanse y denle like.